¡Aplausos! Señoras, señores, me llamo Carlos Fortuna. Un segundo, que no sé si esto está activado o no. Me llamo Carlos Fortuna, soy mago ilusionista y estoy especializado en comunicar valores de empresas y de personas a través de la magia. Pero hoy estoy aquí por un motivo diferente. Hoy vengo a hablaros acerca de eso a lo que todos llamamos realidad. Y para ello vamos a ver la definición, señores. ¿Qué es la realidad? La realidad es aquello que acontece de manera verdadera o cierta, en oposición a lo que pertenece al terreno de la fantasía, la imaginación o la ilusión. Lo real, por lo tanto, es lo que existe efectivamente. Señores, efectivamente, el que hizo esta definición se lo pasó bastante bien. Yo hoy voy a hacer algo más fácil, voy a explicarla con magia y de una forma mucho más sencilla. Y para ello voy a pedir un voluntario. Una persona pura, casta y transparente. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Marina, señores, fuerte aplauso para Marina. Muy bien, Marina. Vamos a imaginarnos dos mundos. El mundo de Marina, el mundo imaginario. Y yo voy a estar a este lado, que será el mundo real. Yo he traído hoy, señores, dos barajas de cartas. Una es roja y es real. Y está encima de la mesa. Es esta de aquí. Pero tengo una segunda baraja, Marina, que es azul, que es imaginaria, que pertenece al mundo de la ilusión. Marina, tienes que imaginarla. Si no, vamos mal, ¿eh? Coge la baraja, Marina. Ábrela. No es una lata de sardinas, cariño. Ábrela bien, por favor. Muy bien, Marina. Vas a imaginarte ahora, Marina, que tienes las cartas como yo, así. Aquí están las rojas y aquí las negras. ¿Qué te gusta más? Pues tira las negras. Ahora, Marina, tienes las rojas de corazones y las rojas de diamantes. ¿Qué te gusta más? Pues tira las de diamantes. Ay, que se quedan por el medio, Marina. Muy bien. Perfecto. Qué imaginación tiene esta chica, ¿eh? Y por último, señores, nos quedan las altas y las bajas. ¿Qué prefieres? ¿Altas o bajas? Pues tira las bajas, Marina. Muy bien. Ahora, Marina, tienes las altas. No te quiero condicionar nada. Las altas. Tienes 7, 8, 9, 10, J, Q y K. ¿Cuál te gusta más? La Q. ¿La Q de qué? La reina de corazones, has dicho, ¿no? Pues cógela y levanta la mano así. Tres horas que dura el TEDx. Muy bien, lanza las otras. Señores, amigos míos, volvamos a la definición de realidad. Hemos dicho que la realidad es aquello que acontece de manera verdadera o cierta. Es cierto que yo aquí tengo una baraja de cartas. No sé si todo el mundo ve. Marina, tú puedes ver que estas son cartas reales. Y hay cartas de corazones, de tréboles, de diamantes, de picas. Tú me has podido decir el rey, pero no has querido. Tú me has podido, Marina, decir mi invento, pues yo qué sé. Me ha podido decir el joker, el diez de corazones, el ocho de picas, el tres de trébol. Marina ha podido decir cualquier carta. Pero, Marina, ¿cuál has cogido? La reina de corazones. Pero tengo que deciros una cosa. La reina de corazones de Marina no es real. En oposición a lo que pertenece al terreno de la fantasía, la imaginación o la ilusión. Señores, tu carta forma parte de ese mundo porque tú no la has cogido, tú no la has tocado. Se ha creado en su mente. Señores, yo soy mago. Y decimos que lo real, por lo tanto, es lo que existe efectivamente. Señores, soy un mago ilusionista y mi trabajo es hacer de las ilusiones realidades. Voy a coger tu carta imaginariamente y la voy a dejar en medio de las cartas reales. Si eso fuera real, en esta baraja, con 52 cartas reales, pasarían a haber Marina, una 53, una carta que es de otro color, una carta que es azul, señores, una carta que no viene del mundo real. Una y solamente una carta. Y lo que sería un milagro es que esta carta fuera tu sueño, fuera tu reina de corazones, señores. Fuerte aplauso para ella, todo el mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Unos dirán que la copa se ha caído. Otros dirán que la copa ha resbalado. Otros pueden pensar que yo he soplado. Sí, hay gente para todo, de verdad. Es difícil, pero pueden pensarlo. Pero no, esto lo he preparado yo. Nada de eso es verdad, lo he hecho con un hilo. ¿Por qué se ha caído la copa? Lo importante no es el motivo, lo importante, señores, es que estamos hablando de diferentes interpretaciones de un mismo hecho. Estamos hablando de diferentes formas de interpretar una misma realidad. Hablamos, señores, de diferentes caminos para solucionar el mismo problema. Hoy estoy aquí para explicaros cómo los magos resuelven problemas aparentemente imposibles, jugando con el filtro perceptivo de las personas que ven esto que llamamos realidad. Y para ello hay que entender una cosa. Hay que saber qué es un mago y qué es un problema. ¿Qué es un mago, señores? Si tú le preguntas a una persona que no hace magia, te dirá que el mago es aquel que hace que eso que es posible sea imposible. Pero si le preguntas a un mago te dirá que él trabaja, que si no estará todo el día haciendo billetes. El mago no hace eso. El mago hace que lo que es posible parezca imposible, pero nunca dejó de ser posible. Si no, no lo podría hacer. Entonces, para eso tenemos que saber qué es un mago. Y voy a deciros una cosa. No se me ha ido la olla. Señores, un mago es una mezcla entre un hipnoterapeuta y un escritor de novelas policíacas. Tú dirás hipnoterapeuta, escritor de novelas policíacas, Sandro Rey, que dice este, ¿no? Bueno, señoras y señores, voy a explicaros por qué. Un mago es como un hipnoterapeuta, ya que los magos no alteramos la realidad. Solamente alteramos la percepción de la realidad, como hacen los hipnoterapeutas. Voy a poner un ejemplo de Milton Erikson. Milton Erikson es un hipnoterapeuta muy reconocido, uno de los padres de la hipnosis moderna y uno de los padres de la PNL. Voy a explicaros una historia de él, en el que una madre le explicaba a Milton que su hija tenía un complejo enorme por el tamaño de sus pies. Dicía que eran muy pequeños y la niña estaba tan acomplejada que no quería ir a ningún sitio donde se le pudieran ver los pies. Milton le dijo que él iría a su casa, haciéndose pasar por médico y la madre por enferma, para de esta forma, sutil, poder hablar con la niña. Cuando llegó ese día, Milton estaba haciendo ver que curaba a su madre y le pidió a la hija que trajese unas toallas. Y cuando ella trajo las toallas, Milton al cogerlo, sin querer, pegó un pisotón y dijo, pero niña, por Dios, qué pies más enormes, de verdad, va a tirar para allá, dame las toallas. Este comentario que puede ser una broma, que puede parecer que se está metiendo con la niña, tenía un objetivo muy inteligente y es que desde ese día la niña perdió el miedo a enseñar los pies. Y no porque Milton cambiara el tamaño de sus pies, porque sus pies eran igual de grandes que antes o de pequeños que después del pisotón. Porque él actuó sobre las gafas, con el cual la niña ve sus pies. Los magos hacemos exactamente lo mismo. ¿Y cómo puede un mago hacer esta serie de manipulaciones o de distorsiones de la realidad, sin que nadie se dé cuenta que lo están engañando? Muy fácil, señores, porque un mago es también como un escritor de novelas policíacas. Un escritor de novelas policíacas es una persona muy hábil, que es capaz de dar todas y cada una de las piezas para encontrar al asesino, pero lo hace con tal inteligencia que el lector no puede montar las piezas de forma correcta. El mago hace exactamente lo mismo. En otras palabras, y recordarlas, son importantes. Un mago dice sin comunicar. Ahora que ya sabemos un poco de qué es un mago, vamos a hablar, señores, de qué es un problema. ¿Qué es un problema? Situación o conflicto difícil de resolver y o solucionar. Una palabra importante aquí es difícil. ¿Qué es difícil? Depende, ¿no? Para mí cambiar la rueda de un coche es difícil. Para mi vecino el mecánico, igual, es fácil. Para un cavernícola de la lada de piedra que traemos al presente quizá es casi imposible. Lo cierto y verdad es que que algo sea fácil o difícil depende, señores, del prisma del que se mire. Porque los problemas no existen en la realidad. Son solo una interpretación de la misma. Voy a explicarlo de otra forma. Este hombre, yo creo que está claro, tiene un problema, ¿no? Está ardiendo, ¿no? Salvo que esté haciendo, no sé, una barbacoa, pero lo tiene mal, ¿no? Este hombre puede parecer muy difícil salvar a esta persona. Si cambiamos el prisma y le ponemos al lado una piscina, ya no es tan difícil. Y ahora si cambiamos el prisma y hacemos que este hombre no sepa que el agua apaga el fuego, lo tiene muy mal para salvarse. ¿Por qué os digo esto? Porque el prisma depende de todas esas experiencias que ha ido teniendo la persona a lo largo de su vida y que crea los mapas con los cuales interpreta el mundo. A veces las personas tienen a lo largo de su vida unas experiencias que no les ayudan a lo que quieren conseguir. Es decir, no he conseguido pensar en cómo hacer X. Vamos a cambiar X por adelgazar. No he conseguido pensar cómo puedo adelgazar. Por lo cual, creo que es imposible adelgazar. Entonces, no hago nada para adelgazar y finalmente verifico que es verdad que no puedo adelgazar. Claro. Y como luego llevo 30 años estando gordito, pues me imagino que es imposible. Hay que diferenciar entre lo que es imposible de hacer y lo que es imposible de pensar. Por eso estoy aquí. Y hoy vamos a abordar esto con otro enfoque. Y voy a terminar mi presentación intentando jugar con esas herramientas que tienen los magos que ahora en este caso lo veréis. ¿Por qué lo veréis? Porque es una conferencia, no es un juego de magia. Y para ello voy a coger una persona de aquí. Por ejemplo... No sé. ¿Tú cómo te llamas? Señores, por favor, fuerte aplauso para Eva. Con ganas. Estás en un TEDx, un momento delicado, ¿eh? Vamos a hacer una cosa muy sencilla. Respira, mujer. Sin miedo. Mira, voy a hacer una cosa con esto que tengo aquí en el zapato, que es una baraja de cartas. Una baraja de póker, ¿vale? Señores, voy a explicaros una historia. Voy a pedirle a Eva que coja una carta, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo 52. Quiero que primero las mires. Cógelas. Mezcla. Mira que sea de verdad esto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, señores? Voy a explicaros una historia. Y voy a romper un mito acerca de la magia. La gente cree que el mago es una persona muy hábil, que se mete cosas rápidas en sitios y hace trampa con las mangas. Pues yo vengo sin mangas y lo voy a hacer todo despacio. Entonces, voy a pedirle a la señorita Eva, ¿verdad? Eva, quiero que amarres una carta. Amarra una que te haga gracia, la que quieras. Muy bien. Te la miras y se la enseñas a todo el mundo. ¿Vale? Yo tengo aquí... Ah, no, perdón, aquí. Es un rotulador. Tienes que verlo con los ojos de la imaginación. Entonces, vas a coger el rotulador y vas a pegarle una firma por la cara a la carta. Firmala sin miedo. ¿Y yo qué voy a hacer? Como estamos en una conferencia, voy a deciros que esta carta va a aparecer en el bolsillo. Eso es lo que voy a hacer. ¿De acuerdo? Y lo digo de antemano para que estéis atentos. Y voy a explicaros la historia de Houdini. Houdini era un mago muy famoso, muy conocido, ya de otra época, ¿no? Pero este hombre hizo desaparecer un elefante en un escenario. Y no lo hizo con trampillas ni espejos, lo hizo con el control de la atención. Entonces, mira, dime alto cuando quieras. Alto. Pon la carta aquí. Muy bien. ¿La veis bien o no? Está firmada, ¿eh? Voy a ir muy lento. Yo la corto así, ¿vale? Y voy a explicarte la historia del elefante. Y lo voy a hacer lento. Houdini lo que hace no es distraer a la gente para que el elefante se vaya. Lo que hizo Houdini era coger toda, toda la atención y concentrar en un lugar tan pequeño como la baraja de cartas. Y la gente estaba tan concentrada en ese punto pequeñito que el elefante se fue caminando. Es verdad. Entonces, yo os pregunto ahora, ¿se ha visto o no como me la han guardado en el bolsillo? ¿Ah, no se ha visto? Que lo he explicado, hombre, tenéis que estar atentos. Yo no tengo nada en la mano. Pero aquí en el bolsillo ha venido claramente una carta. Eva, ¿verdad? ¿Qué carta había escogido, Eva? El dos de picas. ¿De picas, eh? Vamos, el único dos de picas del mundo, señores, con su firma. ¡Refira, refira, refira! No, mira, ¿sabes qué pasa? Yo cuando estaba así, estabais tan concentrados que me he metido la carta en el bolsillo y nadie miraba. ¿Te lo crees, no? Primero de todo, yo sé controlarla. Si yo coloco la carta, ¿ves el meñique? ¿Lo veis? Yo ahora ya puedo localizar la posición de la carta. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Solo tengo que... Ah, bueno, ¿sabes para qué sirve el meñique? ¿Para qué sirve? ¡Para despitar, claro! ¿Estabais todos mirando el meñique? Tan concentrados en el meñique. No, mira, no quiero ni tener las cartas en la mano. Cógelo porque vais a pensar algo raro. Y no tengo absolutamente nada. Y aquí, al bolsillo, no una, señores, sino dos veces, ha venido clarísimamente una carta. Y sería un milagro que no fuera la primera, sino la segunda vez rodeado de personas explicando el método que viene su dos de picas único en el mundo, señores. Real. Fuerte aplauso para ella. A ver, voy a hacerlo. Esto no tendría que hacerlo, ¿vale? Porque estoy repitiendo el juego. Los magos tienen prohibidísimo repetir los juegos. De hecho, los juegos difíciles los hacemos en casa para otros magos. Pero hoy estoy aquí y voy a intentar hacerlo una tercera vez. Mira, mira que hay gente, ¿eh? Oye, es tu firma. Enséñala, que van a decir que ya está en el bolsillo o algo, ¿eh? Se ve, ¿no? Se ve. Está ahí. Muy bien. Voy a hacerlo muy lento. Venga, va, por si pensáis que hay algún... Necesito un hombre de aquí que sea forzudo, un hombre este de aquí. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? Johan. 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 Un aplauso para Johan, señores. Espectacular. Ven aquí, Johan. Ponte a mi derecha, Johan. Bueno, Johan, acércate. Y tú también, acércate a mí. Mirad. Está aquí. Tú la ves firmada, ¿no? Johan, mételo otra firma. Va, vaya a ser que... Firma a Johan. Anda que no, ¿eh? Has firmado encima de Eva. Nunca mejor dicho, ¿eh? Mira, Johan. Johan, lo que vamos a hacer hoy. Tú ves la carta, ¿no? Pues mira, tú me coges con las dos manos de aquí. Y la otra... Pero, hombre, esta por debajo. Así. Así, así. Que así es más difícil. Y tú también. Bueno. Voy a intentar... Engañaros ahora, sí. Que será difícil. Pero deja que se junten un poco las manos, porque si no, no puedo meter la carta. Ahí. Se ve que esta es tu firma. Johan, la giro para el otro lado. Es tu firma. Muy bien. Encima de ella, ¿no? Muy bien. Lo haré muy claro. Mira, muy limpio. Yo la coloco aquí. Ahora, yo puedo localizarla. Ah, para despedirme voy a explicaros una última historia del señor Milton. Milton Erickson. El de la niña y los pies pequeños, vamos. Entonces, Milton... Es verdad, le pasó eso. ¡Apreta, corre, que no me escape yo, eh! Muy bien. Bueno, señores, Milton se encontró con un caso, y esto es verídico, un caso muy serio. El caso de una mujer que se quería suicidar. La mujer llegó a la consulta y estuvo varias horas quejándose, ¿no? Y explicándole motivos por los cuales ella no quería seguir viviendo. Milton tiene una forma de pensar muy de mago. Y Milton, lo que le dijo, fue lo contrario a lo que todos esperaban. Lo contrario es lo que hace un mago. Muchas veces. Y le dijo, tienes razón. Te tienes que suicidar. Pero, no vas a regalar todo el dinero que tienes al banco. Así que vete al banco, saca todo el dinero. Te lo gastas en dos semanas y nos volvemos a ver. Y la mujer lo hizo. ¿Sabéis cuál fue la diferencia? La diferencia fue que vino con una cara diferente, con una sonrisa diferente, con una mirada diferente, y le dijo que ya no quería morir. Que su vida había sido increíble esas dos semanas, que su vida había sido increíble esas dos semanas y que tiene muchos motivos para seguir viviendo. Él no cambió la realidad, cambió el prisma. Señores, ¿se ha visto? Señores, ¿se ha visto? Quiero que veáis que no tengo nada, no tengo nada. Bueno, aflojo un poco que tengo que coger aquí. No tengo nada. Pero aquí, al bolsillo, ha venido clarísimamente una y solamente una carta. Aguántala, Eva. Tú misma. ¿Qué carta habías cogido? Gírala. Tú aguanta, por si acaso. ¿No? No puede ser. Ah, pero ha venido otra también. Ah, no, no, no. Señores, los magos hacemos lo contrario a lo que la gente espera. No me he llevado la carta al bolsillo. Me he llevado toda la baraja al bolsillo. Y en la mano solo ha quedado una carta. La carta que ha quedado, sí, es amigo mío, su carta firmada. Señores, muchas gracias por escuchar mi presentación. Quiero pedir una ronda de aplausos para Xavi Carreras, para José Cruzet que me ha traído, para ellos que están aquí. Por favor, antes de nada, no olvidéis la realidad relativa. Todo es un tema de prisma. Bienvenidos a un mundo donde todo es posible. Muchas gracias a todos. Gracias.